Sergio Checo Pérez logró una sana histórica en medio de un gran caos que se ha vivido en las últimas horas por las explosiones por el ataque terrorista que se llevó a cabo cerca de la pista donde se correrá el gran premio de Arabia Saudita El originario de Guadalajara consiguió la pole position al cubrir los 6.175 metros de la pista de Yeda en 1 minuto 28 segundos y 200 milésimas 25 menos que el monegasco Charles Leclerc que fue el campeón en la pasada carrera de Bahrain En tercer posición terminó Carlos Sainz y al lado el otro Red Bull, el del neerlandés el del actual campeón Max Verstappen que saldrá desde la cuarta posición mientras que el británico amado por muchos y odiado por otros Lewis Hamilton sigue viviendo un suplicio, un infierno pues en esta ocasión fue relegado hasta el puesto 16 al volante de Mercedes no le ocurría un resultado tan desastroso desde el 2017 tras un incidente en el GP de Brasil se posicionó en ese momento en el sitio 20 pero lo realmente importante es que nuestro orgullo mexicano dio una prueba espectacular superó a Ferrari en el cierre del día de hoy y mañana encabezará la parrilla en el gran premio de Arabia Saudita buscando derrotar a Ferrari y a Mercedes para así sumar un podio más venga Checo, vamos por ese primer lugar Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido de igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales en la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima